ah todo el mundo anda con ese ahora porque yo lo inventé yo lo cree y la vieja dice ay me encargo me encargo de su porte el pitil no lo soporta disculpa que dejemos de hablar por un segundo de ti para resistar a un tremendo invitado Perdóname, hijita, pero tenemos a un hombre Que ha estado, déjame presentarte El hijo de la Pati El verdadero El hombre que ha estado 7 veces en la Quinta Vergara Solamente 3 humoristas pueden decir eso Jorge Romero Filulete Coco Legrand y Dino Cordillo Me parece, me parece Hoy día estamos de lujo, tenemos un tremendo Un amigo enorme Muy cerca, lo vivimos nosotros Que ha vivido momentos maravillosos En el escenario También ha vivido momentos muy tristes Dentro de su larga vida Por lo tanto, bienvenido Grande Dino Grande Dino Hola Oye, a favor necesito pastillas También tengo que tomarme la mía Las pastillas yo Para la cucharada ¿Por qué será que llega una edad que uno empieza a tomar pastillas tú o no? Ya tomo ya Y el otro día me empecé a preocupar Tú tomas de niño ¿Quién tomas tú? ¿Yo? ¿Los saltas? Tomo Ritalin Carde, Cardevilol Ya, Cardevilol Para la cuchara Mira, Cardevilol, Doxasocina, Rize, Esomeprasol Tengo más pastillas que Willy Wonka, te juro ¿Qué es lo que es eso? Willy Wonka es un actor que salí de vestir en la fábrica de caramelo Ponte al día con las películas viejas Willy Wonka, ¿Cuántas pastillas tomáis tú? ¿Todavía está con lo que el viento se dio? En la noche tomo Pastillas para ir al baño ¿Tomáis? ¿Pero tú nunca has tenido eso? ¿Te pasas en el Wife? Sí, toda la vida Pastillas para ir al baño Sí, ¿Por qué para el baño? Sí, ¿Por qué tomas después? Sí, relax ¿Le cuesta ir al baño? Después, espérate Después tomo Ya, pues Hay gente que está Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer No, pero ¿Por qué? Yo te recomiendo Que ten cuidado ¿Por qué tomas pastillas? ¿Por qué no entiendo? Porque le cuesta ir ¿Tiene el tránsito? ¿Tiene el tránsito? Ok Porque tengo dificultades Como todas las mujeres Ok El ser relax Después tomo La cardioaspirina Al corazón Ya, definitivamente Púntame La cardioaspirina Siempre, todas las noches Todas las noches Y uno debe tomar ¿Cuándo? Desde los cuarenta y tantos años Para arriba Es que sabes que Yo parece que estoy empezando Es que dile al doctor ¿Qué te doy? Yo tomo después de almuerzo Y después Tomo mi hormona Porque me gusta estar Viva Viva Ah, por eso la tortuga Habláis de No, mi tortuga Funciona espectacularmente bien ¿Cuál tortuga? No, con la hormona Esta anda como avión Sí, pues Sí, todavía Es que me enrea Con la tortuga La tortuga ¿Tenemos un lenguaje? Estoy preguntando Vecina 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 Por eso que mi tortuga No tiene problemas No Tomando hormonas Uno se mantiene Y te reí Vecina 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 Mi tortuga Antes pedía alimento Casi todos los días Antiguamente Vecina 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 A los 34 Vecina 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 A los 50 Y empiezo Y te empiezas a enrollar No es verdad Tampoco Se trata de que nos pongamos Paranoicos Si no se trata de eso Se trata de que En la mañana Ponte tú Yo me tomo Para la presión Para la memoria Y para la memoria Y me tomo Ponte tú Eso me pasó Porque si no Hierbo hasta con el agua Y esos son los medicamentos Que tomo Y ahora estoy tomando Para la memoria Esto que se inyecta también En el traste Neurobiota Neurobiota Pero lo estoy tomando En medicamentos Espérate Ahí me dejaste pillo Yo me puse el otro día En el chicote Y a Pati me puso Es que sabes lo que pasa Vitamina En el chico Puta 20 mil cosas Uno se va poniendo Uno se va No Uno se va poniendo Ya Cabreate Pero explícame El neurobiota Oye Yo le pongo neurobiota Te juro Y ya no lagrimea Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ahora tengo una cosa ¿Te vas a criticar? No, no Estamos riendo nosotros mismos De nosotros mismos De lo que yo vivo Se me va la onda Porque ustedes hablen Y yo no puedo Todos tenemos pastillas Para la memoria Entonces No te tomí una Tú lo recomendaste El neurobiota Yo me lo ponía Por ejemplo Me lo ponía yo Yo Mayo Ya Julio Julio Y agosto ¿Sí? Cuatro meses Sí No me preguntes ¿Por qué? Eso que uno se deje estar Ya no me lo voy a poner Ya no me lo voy a poner Y tú empezas a sentir el efecto Porque yo Por años Por años Por años Me preocupé De estar con buenas vitaminas Partí ahora Pero para no poner inyecciones Porque me cuesta conseguir Alguien de cura que vi Que vaya a la parcela A poner inyecciones ¿Por qué no le llamas ya mi señora? Este se pone neurobiota La parcela y pone inyecciones ¿Ahora qué es? ¿Para qué es? Para todo Es que Tiene que ser agua 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 Todo Para todo Para todo Para los huesos Para tu Te sentí increíble Llama a la parcela Entonces ahora estoy tomando una caja A propósito A propósito Que no se le vaya Que no se le vaya No, escúchame A mí me parece Que un medicamento Hay medicamentos más caros Lo tengo claro Una caja que trae 30 pastillas Casi 20 mil pesos Me parece insólito Porque con una caja Si tú le hagas una caja mensual Durante 4 meses A un anciano Queda muy bien Con ese refuerzo ¿Y no hay un sucedáneo? Pero ¿Cómo vas a pagar 18 lucas por una caja? Ahí es donde uno Debería pedir el alternativo ¿O no hay? No sé No sé ¿Hay? No sé si hay Bueno Llam a la señora de Dino Para que te lo vaya a poner Ah, qué rico Que me lo ponga ya Listo Yo te lo puedo poner No, no, no me interesa algo No, no me interesa algo No, no me interesa ahí Para Esperando ¿Qué pasó? Puta Oye La Anabel con retención de orina Tú lo recomendaste Mira, él me dijo Tú lo recomendaste Oye Pati lo trae ¿Sabes cómo se pone? Pati, qué cínico No ¿Cómo se pone? Mi vecina Hace mucho tiempo Que mi querida vecina Me invitó Yo no había venido Porque tuve unos problemas Pero ahora vine feliz Y vos me interesa un rábano Está yo no está Me interesa eso Que este, este hueón Queda bien con Mira Yo tuve una experiencia Con este hombre Que a lo mejor La gente va a solidarizar conmigo Y va a decir Y va a decir Que es un Hijo de No Se portó tan mal conmigo Pero tan mal conmigo ¿En serio? Sí Mira Cuéntala, cuéntala Yo creyente ¿Cree? Yo creyente En la bondad de los hombres Acuérdate que cuando pasáis Por la Virgen de Noa Que la Virgen sale en la carretera Y decís que pasís nomás Es verdad Es verdad No, su padre ha sido creyente Nunca Nunca Vamos Vamos a actuar Y llegamos en un En tren a chillar Ya Ya Pati Maldonado Y el Tino Gordillo Y vamos a Contulmo A la semana Contulmana Pero Nos mandaban a buscar Desde ¿Qué tiene en la boca señora? Un pelo ¿Por qué tienes pelo? Ya, ya, ya Ya Bueno, loco Vos te subís arriba del micro Del poni Estoy preguntando ¿Por qué tenía un pelo en la boca? O dime que comiste ¿Comiste choclo para el desayuno? No le contesté No le voy a contestar nada Entonces, cuidado Señorita Por favor, usted Ya Ya Sí, claro Le agarra papa también Oh, la chica Es peligrosa la chica Sí, es brava Un metro veinte Pero puta, qué hueá Y resulta De que llegamos a chillar Y nos mandan a buscar De Contulmo En un pan de molde En esos vehículos Que ya no existen Un Suzuki Suzuki Así Y un poquito de estartalado Sí, está Y vamos a subir Al van ¿Qué año fue esto, verdad? No, no me acuerdo Cuando los pacos usaban onda Carabineros hueón Carabineros hueón Que te quede la boca yo Hablando de un amigo mío Carabineros hueón Esta noche va a ser muy difícil ya Entonces Viene este desgraciado Que está al lado mío Infeliz Descriteriado No te puedo creer Poco amigo Y dice Ese bueno soy yo Pucha, dijo Me tengo que seguir al Al van Y estoy Recién operado Dijo Pero no importa La columna Recién operado La columna Dicidí, ¿no? Y yo digo No, Dino ¿Sabes qué, Dino? Tranquilo Atrás iba un acento de palo De palo ¿Era palo? De palo De verdad A Dino No, pero tenía un acento atrás Y le pusieron un acento de palo Y viene y le digo a Dino No, ni un problema Tranquilo Yo me voy atrás Pero tú acomódate Porque si estás operado Recién de la columna Esto es un viaje eterno Cuatro horas Calamina No había pa y menos Calamina En un pan de molde Se sube este desgraciado Infeliz Descriteriado Mal amigo Y se siente Se acomoda Yo no veo que Pobre weón Pobre weón Dije yo Para ganar Tiene que estar muy cagado Para venirse a ganar La plata de esta manera Listo Yo atrás Amaba mi trabajo Atrás yo sentado Yo así Vinito Yo la miraba Pensé que iría con un crucifijo Porque esta buena Y agarra así Dino ¿Cómo te sentís? Dino ¿Cómo te sentís? No, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo Cualquier cosa Paramos en el camino Dino Y vieja Que veía Vendiendo weas Parado Típico 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 Llegamos al lugar Actuamos Actuamos Nos ganamos el premio Los mejores artistas Correcto Nos invitaron a cenar Desgraciado y feliz Y la pati Estaba en este lado Yo estaba al lado de acá El cato estaba allá La alcaldesa estaba allá Ya Y de repente la pati Dice Yo voy a rematarla Porque he quedado la caga Para arrancar de nuevo Y yo digo La pati Dice No puedo más Dijo Yo iba a estar un ratito Compartiendo Porque Realmente Fueron cuatro horas Dijo Mi espalda Pero la pati Dice Le dijo ¿Por qué no te No es que Me iba a sentar Pero Dino Está recién operado La columna Dijo Y yo me empiezo a parar Así Y aprieto Pues la vieja Dale con la cartera Concher Lo seguí por Todo el restaurante Que la mato Es el único Que cagaba la dieta Espérate ¿Y cómo le hicieron a la vuelta? No No A la vuelta ya no había problema Ya venían bien Pero lo perseguí hasta Quien le planteó Le reventó La cartera En la cabeza Guatón y la Todo Todo Ir al restaurante Por tu comino Yo lo mato Yo lo mato Vamos a ir al restaurante Con una talla Estábamos con el Categuan en Caldera Terminamos de actuar Me habían elegido Como embajador de Caldera El alcalde Y todo El Bianchi Y había una garzona Bajita Así como la chiquita Pero buena Para el huevo De esa garzona simpática Que yo le echaba la talla Y terminamos de cenar Y yo estaba aquí Y viene la chica Así Me dice Dondino Un café Sí por favor Echame un espresso Y me trae el espresso Y la buena se para Al lado mío Aquí pati Así Con el espresso Me lo pone ahí Me dice Azúcar o sacarina Y me hace así Azúcar Para uno más Eso te dijo Oye Yo lloraba No La abracé La buena Me cagué Porque yo no soy Yo me Me cagué La risa No te fue buena Y de ahí No había vuelta La conté un día La conté Pero los que no se acuerdan De vuelta Antes no había Aeropuerto en Caldera No Era copiapola Y nos fuimos Compadres Dos de la mañana Esta es verdad Te lo juro Ya la conté Pero no se me ha recordado Con el cato Así durmiendo Hasta copiapopo Correcto Cuando el agua Era una sola vía Exactamente Y despertamos Y miramos Oscuro Lo puede decir Y seguíamos Otra vez Como diez veces Bocina Y yo le digo Oye amigo Le dije Perdón Que le consulte No veo ni una luz Para allá ¿A quién le toca Tanto la cocina? No Dijo que aquí En la carretera Está lleno de animitas Entonces uno Por cariño y respeto Les toca la cocina Para saludarlos Y el cato le dije Oiga ¿Y por qué no le tocaron La cocina antes Si no la habrían atropellado Los huevos Te lo juro Pesate No Y el viejo Se baja Deja el atrasante Se bajó Dejó el auto solo Y nosotros Traía el viejo Caminando por el desierto No dejó tirado El huevo Tuve que yo manejar La hueva Y al viejo Al viejo Lo pasamos a buscar Como 500 metros más allá Oiga No No quiero hablar Ni una hueva Con el tele No echamos a traer El huevón Y vamos con el auto No se bajó Ni a bajar Las maletas Con tu No Es que Hay muchas anécdotas De los viajes Que no es claro Imagínate la cantidad De años Que llevamos Nosotros nos conocemos Hace muchos años Ya Yo tengo Unos 35 años Más o menos Oye Dino ¿Cómo sentí hoy día Que Bueno ha cambiado todo Ha cambiado la televisión Ha cambiado No sé Cambió hasta el Festival de Viña Lo hemos conversado En el último tiempo Yo tengo los recuerdos Yo tengo lo más lindo Que alcancé a actuar Cuando la quinta de la guerra Era la quinta de la guerra Era la quinta de la guerra Cuando el huevón llegaba A las dos de la tarde A elegir la rama A donde iba a estar sentado A la noche El huevón en el Eucalipto Sí Eso lo vivía Ahora no Ahora es un estudio de televisión Pero también viviste El otro lado Sí Pero por ejemplo Mira ¿Cómo enfrentas tú hoy día El humor Respecto en que no se puede hablar De la gente que no tiene ojo De la gente que le falta un ojo De la gente que le falta una esterna De la gente que es pelado De la gente que es gay ¿Qué pasa contigo? No lo cambia Tú no has cambiado el humor No Porque la gente El público mío es otro El público con No Gil ¿Me entendí? Correcto Hay gente que sabe que es humor Aparte de que el cojo Me pueden sacar Perdón Me pueden sacar un poquito El ventilador de la espalda Que le está girando Porque voy a quedar más doblado Que un guantán Si no quiero que lo pongan Más pacano Gracias precioso Te amo Por nosotros también Por el olor No estaba vieja Pero estoy yo Que es la otra señora Y si me voy del canal Como dijo ella Te llevo José Oye Dino Pero Tú tenés un público Es que mira Es que yo creo Si ahí lo que hice yo Fui más inteligente Metí mi familia En todos los huevos El gangojo Es un hermano mío Ya El cojo Es un primo mío ¿Es verdad? Y nadie dice nada Mentira Ah mentira Es que no sé si creerle o no Este huevo es tonto Es todo ese huevo No ¿Viste el bullying? El bullying que ya no está de moda Es para sacarle brutes No Sí claro ¿Viste? Que el bullying Oye estúpido Escúchame Yo metí El chiste del cojo Lo hice mi primo Claro Y en bicicleta Con la pata corta Entonces yo le dije ¿Necesitáis no? Me dejó hacerme una pata de madera Con un velador Sácalo una pata Lo meto ahí Nadie puede decir nada Perfecto Y lo más lindo que yo viví En mi carrera Dentro de los años Lo viví en el último festival de viñas Eso fue hace tanto Cuando fui con tú Yo a mi último festival ¿Qué época fue? ¿Qué año? 2019 2019 Hace poco lo más Y año complicado Que yo decidí ya no ir más Porque vinieran otras generaciones Porque es que Lógicamente El humor Dale paso Dale paso a gente nueva y todo Y yo compré en la conferencia Y me acuerdo que ese año Había actuado Rafael ¿Fue el año del diente? No, no El 10 fue el diente Tú sabes que Rafael Nació en la Quinta Vergara Sí, correcto Su primera actuación fue ahí Muchos Porque ese era Su primer dientecito Muchos ¡Qué juego! Y volvió el hueón Después va a buscarle El billete De abajo en la cabecera Y no está A ver que haya pasado el ratón Oye, llamo Conferencia de prensa Todos me habían dado Todas las cosas Gracias a Dios Y un cabro que estaba Como a mano izquierda Un periodista Mercurio Valparaíso Dino Gordillo ¿Estás cuándo? Sí, le dije Trutina Habían varios chistes Que ya no sabíamos ya Entonces le tengo una pregunta Le preguntaste la misma Güey a Rafael Que cantó las canciones Del año al culo Y dijiste Canta igual que hace 40 años ¡Qué maravilla! Así que te voy a ir a la cresta Un rato Me paré y me fui Mira, lo que pasó Fue muy hermoso Para mí Yo, tú sabes lo que Uno lo sacan de la quinta Agregala Los transfer Llego al hotel O'Higgins Voy entrando Con mi familia Toda la gente Puta Maravillosa En recibimiento Y veo el mismo periodista Weón Compadre Con la camisa Mojada Empapado el weón Colorado Y levantaba la mano Quería hablar conmigo Quería hablar conmigo Mi hijo Quien para descanse Aldo me dice Papá Me dice El mismo weón Que estaba allá Me dijo Quiero hablar contigo Déjalo pasar Para que entrara El hotel O'Higgins Me dice Puta Por favor Deme un minuto Por mi hijo Te lo juro Puta Lo ves que lo abracé Desde que el comedor Está para el lado izquierdo Lo abracé patita Y me corrí con él Para allá Solo Y mi hija Estaba ahí Con la gaviota Y las cosas Le dije Cuéntame Me dijo Dondino me dijo Me vine corriendo A la Quinta de Vergara Me vine rajado Mira solamente A ver y le disculpo Por lo falto de respeto Que fue con usted Por su trayectoria Y por la cantidad De calidad de artista Que es Pero me dejé llevar Por los otros periodistas Que me hicieron a mí Que yo le preguntara Ahí la cagaste Después le dije Cuando tú quieras preguntar Aldo Por tu decisión No ¿Por qué te mandaron a ti? Le dije Porque era ahí el más joven Me dijo Que cague este Que nosotros No lavamos las manos Pero el que aprendió Aprendió Pero fue compadre Fue allá Lo abracé Le dije amigo Aquí no ha pasado nada Le tengo un gran afecto Un gran cariño Al cabrón Esas son cosas gratificantes Para uno Pero han habido Por ejemplo Humoristas O en el caso Te voy a nombrar Beloni Que Beloni venía Con un estilo Un estilo Un estilo Y cuando va al Festival de Viña Se produce toda esta Acuérdate que Beloni lo habían pifiado En Iquique Un poquito antes del Festival Entonces él ya Yo creo que venía Con cierto temor Que Beloni entró Justo cuando empezó Esta generación de Cristal No es que sabes quién Perdóname Perdóname Pero Viña No es para No No es para Beloni No No Yo siempre Lo amo Es que para qué le enseñan Pero mira Escúchame Es para el que toma La responsabilidad Escúchame Yo creo que sí Espérate Hay humoristas Hay humoristas Para Viña Yo siempre he puesto el ejemplo Siempre he puesto el ejemplo A este que me cagó Siempre A este que me cagó Dale con el dolor La venganza Para el bombofica Ese es Viña Para Nordillo Para el bombofica Para Coco Legrán Para Álvaro Sala Ok Pero hay humoristas Que lo he repetido muchas veces Que son de grupo Para que tú le tienes la pelota Y él pesca la pelota Y la tira al cesto Son bandes Beloni ¿Qué es lo que hacía En el Quique Morandé? Era un grupo de personas Que le dejaban Cimentado Para que él se luciera En los años Donado de la Calina Era un café concerto Donde él era la estrella Pero el entorno De los transformistas Hacía que él Solo No Yo siempre pongo el ejemplo Lo siguiente Para mí Daniel Vilce Es el mejor contador de chistes Me muero de la risa con él Es un veterano fantástico Pero no para Viña Porque él tiene Otro sentido del humor Tiene otra característica Entonces Cuando llevaron a Beloni Dije yo ¿Qué va a hacer Beloni? Que se va a arrascar el poto Con todo respeto Porque esa es la que tiene Se rasca el traste Se rasca el ombligo Y Y Y Y Y Y fue un desastre Todos vimos el desastre Lamento decirlo Pero fue algo vergonzoso Lo que ocurrió ese día Pero igual le dieron la Pero se le dan la gavita Hasta el caballero Y que viene de lado Acuérdate Si es un sinónimo de nada Yo nunca me había olvidado Mira Yo el otro día Me preguntaron por ahí ¿Qué opinás? Yo me recuerdo bien claro Cuando vino un humorista Hace un par de años atrás Cubano Un negrito ¿Te acuerdas de un humorista cubano? No diga negrito Diga moreno ¿Bonco Quiñonco? ¿Bonco Quiñonco? No me acuerdo cómo se llama Así se llama creo Bonco Quiñonco Que le fue horrible Le fue horrible Contó El 99% De chistes Puros chistes racistas Contra los negros Y él era negro Contra los negros Nadie dijo nada Claro Se fue al camarín Volvieron de comerciales Y tal Le mandaron la gaviota Para el camarín Se la mandaron al camarín Tengo entendido una cosa Tengo entendido una cosa Que por pauta Tengo entendido Porque me la soplaron De afuera del extranjero Que por pauta Está Es broma Me la soplaron del extranjero No se puede conversar Con esta señora No porque quítame la soplaron O sea la sopla No tiene hambre Hasta me sonrojo Matisse Me la soplaron Perdón En realidad no me lo han dicho Me lo dijeron Ya Que la gaviota Está considerada En reunión de pauta Siempre Siempre O sea Quien va aquí Ya Listo La gaviota va para Rafael Bueno en el verano Y deja perdón Que te interrumpa A la melenaza Le da la gaviota Y después pasa lo que pasa Que finalmente Entonces ella dice Yo iba súper bien Hasta los 45 minutos Y después claro El final Está que es importante El remate en la rutina Ella eligió Los últimos Pi, 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 pi Quedó la caga con el 10, 15 minutos Son pitales Porque tú siempre Vás construyendo tu rutina Ahora tú tenías Siempre haces un cuentachiste Claro Sí Lo que pasa es que el chiste Yo comienzo El 70, 80% Del trabajo mío En mi familia En mis hijas Mis hijos En base a lo que yo viví Generación De ellos ¿Cachai? Cuando yo cuento una deuda Yo iba a ir a la casa Una cara Tomaba una leche con plátano Bueno, ahora en el refrigerador Habían 7 tipos de leche Por hueón Claro Descremaba, se me descremaba Con nata, sin nata Una prima y la vaca Una tía y la vaca ¿Te acordás ya antes? Y le digo a la patria Mamá lejos y le se entera No, nadie toma esa hueá Me tuve que comprar una vaca Para mí Pero te acordás ya antes Que eran las botellas Con las tapas de cartón Y nadie se enferma Yo no le pasaba la lengua Seguimos con la vaca Viste que andas con la lecera Que le gusta pasarle la lengua Señora, por favor El horario que estamos Señora Matilde Oye, y eso que notas Esto es los ejercicios vocales Para cantar No, eso que hiciste el otro día El Mira, mira, mira Ah, eso es Ah, mierda Uy, vaya Sentí como una punta Uy, bueno No, no, tal Ya, terminemos Y eso lo hace de verdad Para cantar Sí, sí, hace esos ejercicios vocales Mira Ah, eso es para el calibre El micrófono Estúpido Para cantar la garganta No es que está cantando En el No Hotel ¿Cuánto va a estar? Venta completa Sí En junio parto nuevamente Con el No Hotel Y en junio parto con El monólogo Dice Dice No me acuerdo el título Ya lo iba a decir el título ya Más partilla Más partilla Del monólogo Del monólogo Ya, la memoria Otra pastilla Otra pastilla Otra pastilla Para la memoria Oye, neurobiota Escúchame La pati Va a ser un stand-up comedy también Tú nunca Tú Nunca hay entrado en ese estilo No, porque lo mío es parecido Es parecido Es parecido Es que va hilando los chistes Pero fíjate Tocaste un tema tú antes de Viña Sí Yo, no sé si lo demás Yo Nunca he sido Siempre he sido Feliz cuando uno se va al escenario Y hace reír aunque sea uno Exacto Yo, pregúntale a todos los humor Mira, sin conocerlos A los stand-up comedy Conozco algunos ¿Cachai? Pero a todos los años Que yo no he ido a Viña Y los años que he ido a Viña A todos los humoristas Los he llamado el día anterior Para darle la Para desearle suerte Perfecto Para todos Hasta le ofrecio mi parcela Antes que se vayan a Viña Para que pasen a repasar Este roto tiene parcela Ah, tenéis parcela Claro Y la pati tiene fundos Y vos La pati tiene fundos No me caes que soy nociera La pati tiene fundos Tiene la linda casa Ah, sí ¿Tú estás ahí? ¿Y este fundos? Estamos cerca Yo estoy a la entrada La pati está en el fondo ¿Y se ven? Poco nos vemos con este grupo Pero nos llamamos siempre Todos los días nos echamos tallos Los hijos ilustres de Curacay Sí Oye Bueno, y sigue Ya, y los llamás ¿Alguno ha venido a tu casa? Sí, pues alguien fue A todos Yo tengo Fíjate Pati, no sé Ya lo voy a contar Cuenta Yo En muchos años Siempre les llamaba A todos que pasen a mi casa Le compran 20 tranquilos Incluso tengo una cosa Yo tengo un gran afecto Amo mucho Y lo quiero mucho De corazón a él Y a su esposa Y que trabajé con ella Al Beto Cueva Con la Estela Mora Perfecto Los adoro Los adoro Te digo honestamente Pero uno siempre queda Con un como ¿Y por qué los adoráis? ¿Por qué conexión hay Entre el Beto Cueva? Sí, es raro Es que yo los conozco Y vos Espérate Cuando recién empezaron A hacer parejas De esos años Íbamos a su casa Vivían en Pedro Valdivia Y teníamos una relación De... ¿Y cómo se conocieron? Nos miramos Ya No, huevonao No, te estoy preguntando En serio ¿Cómo se conocieron? No, te pasó en la micro Me hizo así Huevonao No, huevonao Pero ha sido humor Y el otro con cara Es una amistad rara Es como que vos Es como que vos fueras Amigo de la Mary Roseman Hill Algo así Fueras de amigo Si es que estés amigo Todo el mundo Se echas a las oficinas Como Pedro por la casa Puedes manejar con tal Sí, no Porque es que te estamos Haciendo preguntas Oye, ¿cómo te hago una pregunta? Te contestaste Y diría Huevonao Y creíble este programa La falta de respeto Hacia los animadores No, pero es que Y animador Pi, 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 pi ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás con Ja? Y al otro día Tenía que actuar acá Entonces le dije Compadre Haz una cosa Ándate directo a mi parcela Yo viajaba Para otro lado Yo viajaba En la casa Queda el cuidador nomás Ándate, vaya Beto Descansa en el día Con los muchos Con quien quieras Yo te voy a Para que te atiendan bien Se fue el Beto Con su papá Con todos los muchos Estuvo todo el día ahí Descansó Todo Incluso su papi El papá escribe Escritor El papi En un libro Aparece un párrafo De mi familia Por el cual Se lo agradezco Con eso Nosotros felices Cuando empezó El programa este Donde está el Beto Ah, sí Que ya lleva Varias temporadas De boys Y yo feliz Con la pati Porque él me llamó Y no te pasaste Agradecido No tengo palabra Vénteme Mira, me cansé De llamarlo De invitarlo Nunca más Supimos de él ¿En serio? Por mi Dios Nunca más Y lo llamé al canal Beto Ven a ver No le dije Uy, estoy Que estoy lleno Y de repente Tú ves Mis hijas me muestran fotos Porque yo no tengo idea De internet Y tú lo ves de repente Con otro grupo de amigos No, aquí estoy En esta parte Aquí estoy Yo no soy rencoroso Pero soy sentimental Si yo tengo Aunque sea mínimo afecto Y aparte Tú en tu casa Me prestaste tu casa Sin estar tú ¿Me entendí? Oye Y después lo llamé Y le dije Beto Vente para acá El fin de semana Graba Y te vienes para acá Que te vas a llegar en Santiago Vente para acá Hacemos cualquier cosita Ya, Dinito Ya, Dinito Ya cuántas temporadas Dos temporadas O sea Nunca más La pregunta del millón ¿Fueron amigos realmente? Fueron O sea ¿Te lograste juntar varias veces? Sí ¿O fue solamente eso? Antes Siempre nos juntábamos Siempre se juntaban Después trabajé con la Estela Yo en Sal y Pimienta Sí Ah, eso fue así Sí, muchos años Oye, Dinito Pero Bueno 96 Pero pasa Pasa, sí Pasa Porque nosotros tuvimos Un pianista en el negocio En el confeti Que fue famoso posteriormente Y cuando llegó a tocar al negocio Era desconocido Tocaba Después fue a tocar con el grupo De Horacio Saavedra Y Jorge le dio trabajo en el negocio Mucho tiempo Me acompañó a mí también Qué sé yo Eso fue a Estados Unidos Muchas veces en mi casa Gran amistad con Jorge Se fue a Estados Unidos Y yo le digo Aprovecha que tú te vas a ir a Estados Unidos No para pedirle nada Ojo Sí, claro Para que te juntís con él Le dije que no te sentáis tan solo No tuvo tiempo No tuvo tiempo Claro Después que lo recibiste en la casa Oye, dame medio segundo Amigo, usted que está en su casa No vamos a ir a comerciales Pero sí le voy a dar Un buen consejo Haz tu pedido en Supersop.cl Con retiro en tienda Y podrás retirarlo En una de las 45 tiendas Que hay en todo Chile Vas a poder encontrar Todo lo que necesitas Para hacer feliz A tu mascota Entra a supersop.cl Selecciona tus productos Elige retiro en tienda Espera el mail de confirmación ¡Y listo! Retira tu producto en la tienda Con tu código de confirmación Recuerda a tu pedido En supersop.cl Y listo Supersop Mascotas felices Oye Lo que dice Bueno, lo que están contando ustedes Porque uno yo creo Que en el mundo artístico Sobre todo Uno transita Y conoce a tanta gente Alguno lo siente muy cercano Y cuando llegan los momentos Ojo Momentos difíciles Ahí tú realmente Te das cuenta Quién está Hemos tomado Hemos tocado Hemos tocado ese tema Aquí nosotros Hemos hablado varias veces De cosas que nos han ocurrido A lo largo del tiempo Que hay gente Que ha estado en tu casa Que ha estado Que tú le has dado la mano Como amigo Claro Sin esperar nada Sin pedir nada Y que ha pasado O por política En el caso mío Y que me he encontrado Con ellos después En algún supermercado Y me han dado vuelta la cara No, eso es que Pero darte vuelta la cara O sea, darte vuelta la cara Lo que pasa es que en el caso Es que en realidad La sociedad está rara Mira Yo te he contado El otro día La semana pasada Fui a actuar a Coquimbo Pati Yo y Coquimbo Yo lo que digo Yo no tengo ideas De las redes sociales Ni nada Y salía en internet Salía que yo iba Y aparecía una persona Que iban a traer Ese pobre Y triste Y yo dije Pero por qué tanto odio Salen como tres veces Que publica Ese ¿Quién será? Y mis hijas Que manejan la voz Ahí los cabros ¿Cómo son? Hasta que llegaron A quien era Era una señora de Serena Que trabaja en cuestiones De costura en su casa Era su forma de desahogarse Y ese Y otro Un instructor De una academia De karate De Serena Igual Me da el destrozo Yo no lo conozco Nunca he estado con él Entonces eso son De repente pasa En internet Es tan peligroso Y tan dañino Que si tú pones Cualquier cosa Puta Estuvo Dino Gordillo En el programa Igual más sobrado Y se cuelgan 30 mil más tarados Que el guano Que puso la primera frase Claro Los demás tarados Hay cachados huevones Que pones la hora Para hacer huevones Se acuestan a las cuerdas Y no tengo que despertar A las 6 Para empezar a guayar Y pones la hora Para empezar a guayar Es que yo creo Que las redes sociales Generaron eso O sea Generaron una ventana Para mucha gente Que no tenía por dónde Vomitar el La rabia La maldición El fracaso El resentimiento La frustración Fracaso El 80-90% De lo que hay En redes sociales Es negativo En relación a lo positivo Haga el estudio Cuánta gente Realmente comenta Cosas positivas Es que ahí hay otro O sea Twitter Te pongo el ejemplo Lo que sea internet Amigos Mira El adulto Como nosotros Como la Patti Como tú en este caso Vas para allá Pero adultos Nosotros no sabemos Meternos en internet Para criticar a alguien No sabemos Y tampoco te va a dar el tiempo Ni tampoco te va a dar el tiempo Es como hay cachablas Noticias estúpidas Los noticieros Yo no sé quién es El editor de cada De los noticieros De todos los canales Tira una noticia En todos los canales igual Espera Todos los huevones igual Todos los huevones Estoy diciéndoles Para que cambien Usen el cráneo Dice Bueno Vamos a dar una Ponte a tomar Adulto mayor Un ejemplo ¿Cierto? Bueno Viene Un dinero Que van a recibir Un beneficio Tanto ¿Cachai? Para toda la gente Tercera edad Corta Y de ahí Bueno Si quieres seguir viendo esto Métase a .cl Un viejo de 80 años Con raja Tiene un candelabro Que sea A meter en internet Escanee el código QR Y puedes seguir viendo Esta noticia En nuestra página online No quieren entender No quieren entender Que hay un gran Porcentaje De la población Que no tiene Que está recién Aprendiendo A usar un celular Eso es muy cierto Recién está Aprendiendo A usar un celular Entonces Eso es una maldad A mi juicio Porque es dejar A la persona adulta Fuera del sistema Exacto Pero volviendo A lo que es Las redes sociales Yo diría Que la persona Por ejemplo La señora Que conocía Que se yo Seguramente Su vida Tiene que haber sido Tan nefasta A lo largo de su vida Que fue la oportunidad Que tuvo Para destruir Porque es tanto Lo mal Que lo ha pasado Que dijo Yo tengo que cagar A su weón Porque a mi me han cagado Demasiado Bueno Eso pasó Yo no tengo que cagar A su weón Porque yo no puedo entender Claro Que gente Que no la conoce A uno Que no te conoce O que no te conoce ¿Qué haces A él? Que la saca Está bien Uno entiende Que políticamente No es cierto Yo que había Varias distintas Lo cual me importa Un sobrano Lo que puedan opinar Políticamente de mí Pero hay gente Que se da el trabajo Lo que pasa Es que una cosa Es que había un alicate Cambiaba el canal Y no lo veía Claro Ahora tenés control Tampoco No se quedan ahí Bueno Espérate Hay gente Que probablemente En redes sociales Tú le podías desagradar Ya está bien Ahora de ahí A que sea un bueno Obsesivo Compulsivo De tirar mierda Por tirar A mí me parece Que ahí ya tenemos Un tema de enfermizo Y lo otro Que te quería decir Dino Que yo creo Que tú también Tenías una opinión Importante en esto Discúlpame Yo siento que hoy día Y la patria También lo ha dicho Por el hecho De ser diferentes Políticamente O sea que tú Piensas de una manera Y yo piense de otra Bueno No nos podemos Sentar a conversar O sea este bueno Es un facho de mierda O este bueno Un comunista de mierda A mí me parece Que eso en Chile Se fue acentuando Con los años Eso es que fue Alguna generación Porque yo quiero decir Una cosa con la patria Yo la adoro La adoro En montones de cosas Yo no opino lo mismo Que la patria Ni la patria opina Lo mismo que yo Políticamente Ni yo que ella De repente Y somos íntimos Y somos juntas Pero yo no por eso Oh esta otra Tampoco No porque Respetamos Lo que tenemos Nosotros tenemos Educación de hogar Claro Eso es muy importante Valores Valores Y también venimos De una generación distinta Porque yo vengo Siempre digo lo mismo Perdón que lo vuelva a repetir Que es Yo vengo de una generación Donde la política Se conversaba Pero es que eso Era muy bonito En la mesa con el vecino Yo siempre cuento la historia De mi padre Cuando no tenía que trabajar Estaba el Pancho Caucedo En Ecuador El famoso restaurante Pancho Caucedo Y se juntaban Todos los vecinos De la frontera comunista El partido nacional Los radicales Democráticos cristianos Tú un lote Oye vamos del Pancho Caucedo Con el domino Vamos Y hablaban De política En la mesa Todos Todos No estoy de acuerdo Contigo Valdonado Y traían Una cabeza de chancho Con su buen boteñón Nadie peleaba Todos eran amigos Todos eran amigos ¿Por qué se perdió eso? No Si no se ha perdido Yo le voy a decir El cinismo De esta manganá De huevones cínicos Tú te vas a Pucón Huevón Al café Suiza En el verano En la mañana A las once de la mañana Están todos los Políticos Ahí sentados Comunistas Porque de cristianos Udi Todos tomando café Cagados la risa Llegan a Valparaíso Peleando Peleando Y eso no A nosotros A este nos está defendiendo A nosotros No huevón O sea tú crees que son amigos Igual entre ellos Fuera la política Todos están vinculados Todos están vinculados Bueno yo creo que eso También la gente lo ha detectado Hay una cuestión que se llama Demócrata Y otra se llama mamócrata Claro O desbóntate O desbóntate El mamócrata El sol está para allá Ojo que la gente La gente Igual lo ha Se dio cuenta Bueno mira Volviendo al humor Por ejemplo Yo que voy a hacer esto Que no es un Monólogo Monólogo Porque eso es lo que es Un monólogo La persona que está sola En un escenario Es un monólogo No es tan arcámica La hueá Le cambian Le cambian las palabras Ok Yo lo voy a hacer Con algunas intervenciones De un actor Con algunas intervenciones Son algunas preguntas Por ejemplo yo digo ¿Llamaste a la vieja? Si dijo que le iba a llamar Esa es toda la intervención Que hay Y sigo yo para adelante Para hacer esto Yo que no Primera vez que lo voy a hacer sola Que debutó a fines de junio He dedicado a ver Que también lo dije La semana pasada A ver Toda esta gente joven Pedí que me mandara 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 Salvo honrosos excepciones Carroé Creo que se llama Uno Carroé Extraordinario Bueno Bueno No Edo Carroé Extraordinario Y al argentino Jorge Ali Jorge Ali Bueno No tengo Me he tenido que mamar Con todo respeto Unas cosas Sí Que tú decís ¿Quién cresta se ríe con esto? Pero quién se puede Pero tú ves en la primera fila Que también lo dije Gente de la misma edad Claro No po En el caso mío Yo quiero que todo el mundo se ríe Y que todo el mundo se siente identificado Con lo que yo voy a decir Voy a hablar de mi edad Voy a hablar de la gente joven Voy a hablar de los cabros que no se quieren ir de la casa A los 35 años Voy a hablar de todo Entonces yo digo ¿Cómo llevas tú a alguien A Viña del Mar? Discúlpeme que vuelva a Viña Que vayas a Viña del Mar Y lleves un humor De esa naturaleza Cuando te están viendo Millones de chilenos Tú tienes que llevar a un humorista Que llegue a millones de chilenos Que sea más transversal Ok Tú querés llevar gente joven Estoy de acuerdo Y al lunes llevaste a Juan Pérez Soto Que no tengo idea que ni Y que vayas a su humor Para gente joven La raja Al día siguiente Dino Gordillo La raja Este tercer día Otra gente joven Y al cuarto Otra gente adulta Dale el gusto al resto de la gente también Pero eso fue lo que nos pasó Por ejemplo este año en Viña Dino Dame medio segundo Mi querida amiga Le quería contar que el otoño Y en el resto de las estaciones Tu viaje comienza en un lugar En tourbus.cl La mejor alternativa Para comprar tu pasaje Sin importar el destino A donde quieras llegar Entra hoy en tourbus.cl Planificas tu viaje Y disfruta de una compra Más rápida Más fácil Y más segura Compra tus pasajes En tourbus.cl Estés donde estés Y solo preocúpate De disfrutar tu viaje tourbus Conectando Chile Oye Oye Vamos a ver si es el tourbus ¿Te acordaste una anécdota? Sí con el Cato Venía poner el ascensor El Cato representante Sí, me acuerdo el Cato En el hotel Terrado en Iquiquia Se abre el ascensor Y sube así Chiquitito El Sergio Diez Ya El dueño de tourbus Sube el Sergio Diez Y con un chaleco Que aquí tenía tourbus Yo lo conocía O sea Él no me Y le digo al Cato Sube el bus Aprender Le dije Cache Y se quejan de la empresa Mira los choferes Ande duermen Y el bus Yo no soy chofer Me dijo Yo soy el dueño de tourbus Bájate hijo Al final bajamos Los tres cagados La risa El chico Puta Me miraron en menos Otra época de la política Otra época Oye yo quería Preguntarte una cosa Da la sensación Que en los últimos años Yo no sé Pero siempre se busca El stand up comedy Por ejemplo Para Viña Se buscan pocos contadores Bueno tú has sido la excepción Pero siempre el humor Como que lo comprima hoy día Es ¿Qué pasó con los Mauricio Flores? Con los charolas Pizarro Te lo pregunto Así abiertamente Bueno salvo el bombo Todo ese humor Que hubo Hasta hace Par de años atrás Ya hoy día Meruane Álvaro Sala Álvaro Sala Bueno Álvaro sigue actuando También Pero en televisión Hoy día como que da la sensación De que no están De que no tienen que daría A ver la televisión Cambió Faltándole el respeto A una generación Claro La televisión Ah esto Esto no van a ver más Ya metamos cabrería Metamos esto Oye y el adulto No chao No me interesa Me interesa este Este es el que está Como decía la Patti Una de las cosas también Quizás De la falta de respeto Que hay hacia Al adulto Al adulto Yo te voy a decir Yo fui 7 años a Viña Los primeros años Había respeto Para el artista Yo A mí me da vergüenza Compadre Y felicito Voy a hablar De la actriz Esta es la cantante española Que vino La Rocío Jurado ¿Ya? No La Isabel Pantoja Compadre Yo Tú cuando El humorista Que va al Festival de Viña Va después de una tanda comercial Sí ¿Ya? Tú sales Y el Festival de Viña El público abajo Arriba no Porque hay gente maravillosa El público de abajo Los de palco El 90% es gratis Son invitados por los canales Y se van para dentro Los weones Instalaron De un tiempo a la fecha La carpa VIP Claro Donde van todos los weones A comer gratis A tomar gratis A hacer lobby Claro Y de repente Dice con ustedes Dino Gordillo Álvaro Sala Y tú sales weón Y empanco No hay ni un weón Y empiezan a llegar Los weones Con la copa Ahí compadre Estás actuando Exactamente Le importa una raja Se sientan los weones Exactamente Cuando vayas En la mitad de la rutina Recién Te está llenando Weón en el palco Claro Correcto Y vos salís al escenario Y yo lo humoriste Yo tengo que tener Un feedback tuyo Y no hay nadie No hay nadie Y yo a la que A la vez Y lo critiqué después ¿Fuiste el año Isabel Pantoja? Perdona Sí Es que me acuerdo No, no, no Perdón Yo no fui Yo estaba en casa Lo que me gustó de ella Fue cuando le paró El carro a un weón Que era Maluma Maluma fue Correcto Le dijo Apaga el celular weón Porque aquí Una falta de respeto Y yo estoy en el escenario Puta la prensa Que maravillosa Que artistaza Pero si te lo haces tú Lo hago yo Habría estado preso todavía Weón Pero mira Escúchame Tú sé que con la chista chilena La cosa es Claro, mira Gozan Mira A raíz de eso Yo también conté esta historia aquí A mí me tocó actuar En el Hilton de Nueva York Y para el Momentito Con todo el respeto Por favor Entiéndamelo bien Entiéndamelo bien Pero te lo digo esto bien En serio No hay historia No hay día Es que como que me trae un motivo Solo a diez cabros No, suéltate No pienso Porque la gente de la calle Me dice Pirim, pim, pim, pirim, pim Y me voy al Guadalajara Perdón También actuar en el Guadalajara En el Hilton En el Hilton De Nueva York Porque era La fiesta El término de fiesta Del Grand Marshall Que se hacía El Día de la Raza Y el Grand Marshall Era Plácido Domingo Toma Y me tocaba cantar a mí Quien era el Grand Marshall Terminamos cantando juntos Que para mí fue un gran honor Y resulta de que estoy cantando Luna que se quiebra Sobre las nieblas De mi soledad Y viene un periodista Fotógrafo Y se acerca al escenario Cuando estoy yo A sacar fotos Y él se para Automáticamente No le Ella está actuando Usted no tiene derecho A meterse aquí al escenario Usted no puede sacar La foto de allá atrás Que ella no lo note Pero aquí no se le falta el respeto Plácido Domingo Te lo juro por Dios Y tú estabas allá arriba ¿Te diste cuenta de todo? Yo me di cuenta de todo Lo que pasó Entonces Me aproveché eso Bueno Silena Le digo Don Plácido Le dije eso Siempre se ha mirado Le dije eso Y él me dijo a mí Me dijo a mí ¿Qué? Y le dije eso ¿Por qué no suda? Y él estaba caliente Ya estaba caliente Con cantar Sobre todo Ah con cantar Con noche Y ahora vino En esos años Dime una cosa Eso debe haber sido Los momentos Más peak de tu carrera Claro Correcto Correcto Yo sé Mucho Como que de repente Hay uno que no sé Porque empieza con la linterna Y le tira O escucha unas pifias Por las luces Pum Tú sabes que eso Era de los años El picaresque Ah ya Siempre había un huevón Que era del teatro Que llegaba tarde Ah del público Que entraba tarde Claro Para hueviar Claro Galletas 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 Yo aprendí algo Y la primera vez que vine A Santiago Estuvo en un restaurante Y estaba en el público Mino Valdés Con la Mónica Val Qué grande Compadre Y me presentan Y yo así Dije puta Está Don Mino Valdés Mino Valdés Termino de actuar Yo cabro Me fui para el restaurante Al camarín Y de repente El dueño Me dice Mi hijo Le dice Don Mino Valdés Lo invito a la mesa Bueno Era Francinatra Pero único Puta y voy Me van a dejar Y toda la gente Miraba el restaurante Lleno Ahí en San Antonio No me acuerdo Cómo se llamaba el restaurante Y me siento con él La Mónica Val Ahí Y me dice Mira yo te voy a decir Una cosa mejor Tienes un talento Extraordinario Que aquí en Santiago No lo tienen Tan cual Por Dios Te voy a dar Un solo consejo Chuta Dije yo Qué chiste la cagué Qué guay Dice mal Nunca luces Por ser el primero Sé siempre el segundo Qué bueno Yo toda mi carrera He sido segundo Y he pasado cagado La risa Trabajando toda mi vida Porque si soy el primero Te exigen A la media hora Te empiezan a nadar Te empiezan a nadar Siempre mejor Fíjate que los grandes Los grandes Es cómico A mí me gusta Yo me suscribo Por ejemplo Por ejemplo A los años Del programa El Quique Morandé Extraordinario Donde estaba La Pati Joffrey Donde estaba El que decía No te deseo mal Thompson Eso es Para mí Thompson Lejos Lejos Sobre todo Cuando hace El famoso Que fue a la selva A ser un curanto Muy bueno No yo grito 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 Lo he visto Lo he visto Mil veces Cuando hace el curanto Hace el curanto En hoyo Y con el Chicho Azúa Con el Chicho Azúa Extraordinario Extraordinario Yo los conocí Esa está en TikTok mucho Hay una red que Jorge Franco Eran todos de grupo Sí Eran todos de Este le tiraba aquí Para que lo llegara acá ¿Cómo se llamaba La mujer que siempre le decían La albecia viera La albecia viera Ahí tenía un ejemplo De una mujer La señora Eduardo Arangui Claro Claro Hizo El humor que hacía la albecia viera Era aguantar que siempre Era fea Era fea Eso fue el humor Durante ¿Te imaginas ahora? ¿Cómo se llamaba El chico ese que decía No te deseo mal? Jorge Franco Jorge Franco El náufrago Que decía No te deseo mal Pero ojalá que el día La material de la noche Cante el cumpleaños Feliz en la oreja Oye Yo lo sigo en TikTok En TikTok está lleno Extraordinario Extraordinario Es humor Es humor que Era inofensivo Hoy día No tendría cabida Porque entonces Empiezan los grupos Ay no Ahora que lo hacen Los del LGTB Que hace IJKM LJPKQ No Porque nos vamos a querellar Después No porque hablo de la gente Que no tiene ¿Qué les pasa? ¿Por qué se pusieron Tan exquisitos? Mira yo tengo En el condominio Donde yo estoy Hay una pareja Grande de amigos míos Que el Gonza con el J Son parejas los dos Correcto Y en otro condominio Tengo unas grandes amigas Que una es piloto de aerolínea Que es la Lore Con la Pauli Las dos Correcto Son parejas a la Lore ¿Eres piloto? Sí Los cuatro Viven en mi casa Y yo en la casa de ellos Con las niñas Tenemos una amistad Pero maravillosa Compadre Y ellas me dicen Las cabras La Lore Dino A mí las que andan A mí las que andan En la calle Gritando a nosotros No lo representan Los cabros igual Que son parejas los dos A mí no me representan Yo no le he pedido Que me representen a mí Exactamente Sí lo que pasa Es que se instala Cualquier agarra una bandera Mira yo el otro día Fui a Cañete Hablando una hueá loca Tú te imagináis Cañete Dije yo puta de Puta la gente Bueno había una puta bandera Mapuche Desde Lota a Cañete No había No había Una bandera chilena Te lo juro Y me extrañó Y lo conversaba con mi hija Con la Camila Qué raro Camila La zona No había ninguna bandera Mapuche Tú dino hoy día Para construir tu rutina No estoy hablando políticamente No 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 Es para que alguien no diga Claro Pero tú por ejemplo Hoy día Para construir tu rutina Que me imagino Que tú rescatás cosas muy buenas O chistes clásicos Que siempre van a estar Claro Para construir tu rutina Tú hoy día Realmente pensás Oye esto le podrá caer mal a algo O no O vais de lleno A lo que tú crees que hace reír Porque cambiaría mi forma De trabajo Yo no tengo por qué Oye Si te molestas No tú vas para adelante Bueno yo hago lo mío Porque yo sé que lo mío Es humor Yo no voy No digo Ay el cojo Y la cojo No Claro Claro ¿Cachai? Sí Eso ya es edidiente No es bueno Lo que tú haces De meterlos como en tu familia Con mi familia Ponte a mi hermano Cuento el chiste de mi hermano Que Fabián Le voy a jugar a la pelota Y le pegaron un corazón En la nariz Y no 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 Y un día Llegó a la casa Y un día Llegó a la casa Y el otro día Llegó a la casa Con los hijos Llegó a la sangre Le dije ¿Qué te pasó? Le pusimos a ñaña Porque no puede decir mañana Ah ya A ñaña A ñaña A ñaña ¿Qué te pasó? No Nada Me dijo ¿Qué te pasó? Una mañana en la micro Y una Tenía Aquí Niente Cagado el hambre Ahí que tengo que Caminar Ocho guayna Ocho guayna Y tenía Cagado el hambre Y van Y junto Ponen las cosas De la vida Había un hueón En un carrito Comiendo Completo Vendía Completo Un hueón Milagro Un hueón En la calle Vendiendo Y Es un completo O sea Pero Y por eso Tenía los cinco Y los andas No Me da un poco Me da un poquito Pero ¿Qué hueón Te pasó? Te pegaron Un hueón No Hueón El hueón Me hizo El completo Grande La hueón No Vienes No No Le veía La puntita Le veía El canducho Le veía Le veía La puntita Y Un hueón Lo unió Y pegó La hueón Le pongo Mostanda Y ketchup Y no hueón Le dije No Ají nomás Y el hueón Le dijo Bueno Ají Mira Es muy hueón Esa era tu hermano Esa era tu hermano Ya Perdón Mira Ustedes se cagaron Y no hay nadie Sintiéndose Están todos cagados Es como tú lo interpretes No El chileno Tiene una versión Para la galera Y tiene una versión Normal Pero por supuesto Dame medio segundo No No hueón Dame segundo Por favor Es que está muy entretenida La anécdota de vino Oye ¿Qué onda esas papas crispo? Sí Tienen mucha onda Como la onda que tenemos Nosotros acá en el estudio Nuevas papas crispo Huey Súper crujientes Súper sabrosas Y sí Con muchas ondas Tienes que probarlas En sus dos increíbles variedades Sal de mar Y queso cheddar Ponle onda con crispo Como se la estamos poniendo Acá en el estudio Con Dino Vamos a una pequeña pausa De comerciales Y volvemos de inmediato En mi programa Tal cual Con Dino Gordillo Un invitado estelar Y mi acompañante Permítame que me ría Cuando uno va a retocarse la barba O a cortarse el pelo Siempre ocupan productos muy buenos Uno sale como nuevo Pero ahora descubrí Que esos mismos productos Los puedo comprar En cualquiera De las más de 70 tiendas Tua A lo largo de Chile O en Tua.cl Navajas Máquinas de afeitar Shampoo Ceras para el pelo En fin Todos los productos De la más alta calidad Que ocupan los profesionales Miren por ejemplo Esta máquina espectacular Con una estructura 100% de metal Con cuchillas profesionales Y una gran potencia La misma Que ocupan los barberos profesionales Que estás esperando Entra ahora A Tua.cl Maravilloso Gracias Tua Por estar con nosotros Me encantó Esa máquina me la guarda Por favor José Con mucho cariño Seguimos conversando Por favor Oye Dino Estabas contando una anécdota Ante y no comerciales ¿Está acuerda? ¿Cuál? No Por eso que te digo que No me hagas Es por fin de caldo Buenas tardes ¿Qué necesitas? ¿Me acuerdas? Me operó la semana matada Sí Me ponía a operar de nuevo Pues si ya te operé Sí Pero no me hiciste Los oñitos Es tu hermano Es un primo Es un primo No pero está bien A mí me gusta que la gente A ver ¿Por qué se van a entrar A ofender la gente Si ya basta ya? Por qué Pero mira Dino No te voy a llevar A otro No estamos riendo No estamos riendo Harto Cuando uno es capaz De reírse uno mismo También Eso se trata Yo me pasó Mira Bien trágico Trágico El año me pasó Cuando falleció Mi hijo Aldo Que en paz descanse Yo estaba en Vicuña Con mi hija Camila Perdona ¿Cuántas veces tenía tu hijo? 42 Cuando Aldo se suicidó Tenía 42 años Y yo estaba con Camila En Vicuña Donde el alcalde Una maravilla persona Toda la comunidad maravilla Rafa Muy lindo Que cuando subo Lo llamamos inmediatamente Era como las 5 o 6 de la tarde Lo llamamos Fue corriendo donde yo estaba Me dijo Dino No actúes Si quieres te vas inmediatamente Quédate tranquilo El día de mañana Hacemos un show de nuevo Quédate tranquilo No te preocupes No le dije No, no, no Porque yo había Aldo trabajó mucho conmigo Y siempre conversamos ese tema Y hablamos De muchos artistas Que se le ha fallecido A mamá Igual subió al escenario Exactamente Todos hemos vivido Un momento parecido Todos hemos vivido Un momento de dolores Muchos artistas Que la gente no lo sabe Ya Y yo le dije Camilita Me dijo Papá me dijo El guatón Con mi hijo Tú tenías Una nueva con él Y tenemos que cumplirlo Y actuamos Pero no le dije A nadie A nadie No entré como con Oye Actué Me fue maravilla El público Y cuando terminé De actuar Lo dije De ahí renté Me puse a llorar Y todo De ahí me fui A lotes Y dije yo Venirme Porque mi hijo Falleció en Concepción ¿Qué me iban a ir manejando? Mi cabeza Para la cagada Desde Vicuña Para Santiago De Santiago Hay que ir al otro día Para Concepción A mi hijo Quedamos con la camelita Nos fuimos al hotel Ordenamos las cosas Descansamos un rato Y ahí nos vinimos a Santiago Y ahí Percamos a la familia Y para Concepción Y nos faltó El cagado en la cabeza Que puso en internet Porque mi hijo Como te vuelvo a reiterar Pone Pati Ah El hueón Prefirió la plata Que estar con la familia El hueón Y a los días Y a los días Y a los días Después salió Un comentario Me acuerdo que habló El entrevistaron En el programa Al tío Valentín Trujillo Mira a los días Parece que fue Este cabro Cárcamo Que lo entrevistó Al tío Valentín Y el tío Valentín Dice Cuando falleció Mi mamá Mi mamá falleció En la tarde Tipo cuatro Y yo en la noche Estaba en el teatro Tanto, tanto Tocando Y toqué ¿Te acuerdas tú nosotros? Cuando me avisan Que mi sobrina Estaba antagonizando Y yo tuve que venir A Santiago Me vine a despedir Leña Me vine a despedir Que yo la quise Como una verdadera hija No como sobrina Me despedí Sabía que cuando yo volviera No la iba a ver De nuevo Me devolví Raja A Viñada del Mar Y hicimos el café con Segui Y era humor Y al día siguiente En la mañana Me vine y ya había fallecido O sea A todos nos toca De alguna manera Y tenemos que seguir funcionando Pero porque el otro Yo entiendo Cuál es El motivo De ponerse A poner ¿Qué te importa? Que tiene tiempo Por eso le decían Poner el reloj Para despertar hueleando Claro Y vivir de tirarle mierda Al del lado Yo el otro día Una cosa muy divertida Porque tengo una amiga Que se acaba de cambiar de casa Entonces se cambió Como un condominio De cuatro casas Y tiene un vecino Que está todo el tiempo Parado en la Yo sé lo que están haciendo Lo voy a cagar Ustedes cagaron Esta cuestión Las casas son horribles Y la hueá Perdón Y el gallo Molesta todo el rato Le decían que aquí no había Engrosetía No, no, sí Es que me siento como en mi casa Harto rota tu casa Sí Entonces Fíjate que esta galla Me dice una cosa muy cierta Hay un 5% de la población Que se dedica exclusivamente A ver Que es lo que hace el del lado Para cagarlo Compadre Un 5% Que no tiene nada más que hacer Nada más que hacer Nada más que inventar Si tú te fijas De repente en una población Nos falta la veterana O la mujer O sea, veterana Que tiene el visillo Y corre justamente Para ver Que es lo que está ocurriendo ¿Has visto? Que llegó la magdalena Niño Con otro hueón Que es el mismo Y ya está cagando al Mariano Hace mucho tiempo Claro Yo me acuerdo Que algún día la digo Vista doña Risa Y hace un comete Tiene ese tiempo Porque no tiene vida Exacto No existe vida Claro, no hay vida Exactamente No tiene un oficio No, no, no No, no Y no quiere No quiere dejar Que el otro sea feliz Claro Yo creo que es un Supertempo Yo en supermercado Donde voy Yo voy al supermercado Ponte esto aquí Y la pati va Donde está el camarógrafo Nos vamos juntos Nunca La pati me dice Ya vete tú Saca tú Y yo me voy Y de repente Pasa gente por el lado Huevón Vieja por el lado O un huevón Pasa por el lado Y pasa Y yo estoy en la mía Como ser humano normal Porque no estoy Arriba del escenario Sacando el arroz Que me encargó la pati Y pasa un huevón por el lado Y más allá Como los 15 metros más allá Habla y dice El pobre huevón Un sobrado El hijo de puta Ni saluda al huevón Un sobrado de mierda Y la pati lo escucha Que está allá Y la pati me dice Chanchito ven Y parto El señor le dijo Dígale Porque él es mi marido ¿Qué cosa? Pero si usted acaba No, nada que ver Dino Gordillo Yo lo adoro Dino Gordillo Y me acordaba Que me acordaba De Don Francisco ¿Te acuerdas Con un huevón? ¿Qué opinan ustedes Del Pollo Fuente? No, canta como el cul El Pollo Fuente ¿Por qué no dice usted Que está acá atrás? Canta precioso ¿Qué es lo que hablábamos? ¿Qué es lo que hablábamos El otro día? Que el chileno Tiene la particularidad De pensar una cosa Y decir otra Exacto Y muchas veces Te tiran la pachotada Pensando en que uno No le va a contestar Yo siempre he contado Las aneudas aquí Yo seguí un fulano Adentro del supermercado En el Jumbo Allá arriba Allá En la de esa En la de esa Que te quede claro Allá fue mi Espíntamelo bien Y el tipo Es un cabrón joven Ciano Tampoco de 15 años Ni de 20 35 años Voy a tirar una pachotada Lo seguí por todo el supermercado Yo igual Háblame fuerte Háblame fuerte ¿Por qué me lo dijiste Dime De frente Mírame a la cara Y venía a comprar El supermercado ¿Vos? Pa, 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 pa No, el güey no pudo más Se fue Dio la vuelta Y se fue Pero es que no podís Pati año 97 Segundo año viña Espérame, espérame ¿Qué pasó? Es que es súper buena Siempre la tengo que dejar Porque ahora te quiero contar Por ejemplo Tú eres de los que dan más De todas maneras Entonces te invito Dino Apórtate a los planes más Por supuesto Y agrega planes adicionales Con los mismos beneficios Del plan original Por solo 4.990 pesos cada uno Y por cuatro meses Elige y pórtate a WOM WOM Nadie te da más Dino Acuérdate de lo que te digo Es muy bueno Muy bueno Oye te digo una cosa Dos segundos Y nos vamos a comerciales Y volvemos de inmediato Con la nueva versión Queridos amigos Le vamos a poner una rodaja De limón ¿Cuál? 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 Antes no comemos? Oh está ahí Cháigale una pastilla A la patia a Dino Por favor El tiempo pasa Nos vamos poniendo teclas Dijiste año 96-97 ¿Cómo te la ves? En el año 97 dijiste Ya no se acuerda Estamos cagados No, no fuimos a Oiga Don Dino De que tú estés hablando Que seguiste Vuelve en supermercado En Los Leones Con Providencia A la vueltecita Había Bueno Voy a hablar yo Perdón Estaba probando el trago No porque no interrumpo El invitado Ok ya Estúpido Oye ¿Y me pasó? Voy pasando Y viene saliendo Esto ejecutivo Que sale a almorzar A mediodía Pero con vale Que le da la empresa Porque los hueones no pagan Con cheque restaurant Con cheque restaurant Esa es grande Los hueones ¿Qué estáis? Es como los Los famosos NBA Antes se llamaban curso La hueona Pero ahora se llama NBA Van a Miami Nueve hora y media En viaje Duran dos horas El curso Y se tienen que volver Yo tengo un NBA En Miami Voy pasando Y viene saliendo Un lote de ejecutivos Y pasa un hueón Por el medio ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que hallar Que el chileno era así ¿No? El chileno era así Como fom Eres como siete hueones Y yo iba solo Y me hago igual Te le toco el hombro Y le pongo el aletazo Seco Seco Y lo paré Mira hueón Le dije Tuviste como 40 metros De frente a mí Me fuiste Dicho lo mismo Pero a mí No la pasás Así que esta te la comiste ¿Estamos? Lo paré Y los amigos le dijeron ¿Viste chicos? Se te van a poner la hueá Y nunca pasó Y le pusiste una letra No se lo puse Seco ¿En serio? Ah no pero la anécdota es buena Mira tengo que tocar una letra Yo la conté una vez Para ese equipo Dígame si me repitan No 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 se estáis Voy a A Buenos Aires ¿Cómo le pasa? ¡Miquel Ángelo! No tengo Alzheimer No tengo Alzheimer Miquel Ángelo era No sé si todavía existe Un tremendo restaurante Con puertas cerradas Para el teatro Y de aquí para acá El restaurante Qué bueno eso No se la contesta Pero voy a volver a repetir No no la he contado Y resulta que De show Gran La Marta Serralima Quien yo amo Hasta el día de hoy Marta Serralima Y toda la gente En el restaurante Está esperando Para entrar al teatro Están comiendo Porque esa es la gracia Tú comes primero Te tomas el copete Y después entras Al teatro con butaca ¿Ok? Un escenario Con una orquesta ¿Cómo son los argentinos? ¡Pim, pirim, pim, pim! ¡Pim, pirim, pim, 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 pim! ¡Pim, pirim, pim, 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 pim! Entonces Resultado Que ya íbamos Como seis mujeres Nosotras Chilenas Y estábamos En una mesa Y la Marta se realiza cantando Como cantaba tan lindo la vieja Más que cantar lindo Tenía un estilo muy personal Unos rock que a mi me gusta Bueno No voy a estar toda la noche cantando Yo voy a hacer un concurso Y voy a regalar un globito A toda la gente que participe en el concurso Así que vamos a ver Si alguien se sabe esta canción Solamente una vez ¿Tú levantaste la mano? Obvio, lógico Me la dejo rebotando Toma A ver la vida Le digo yo a las... Vení para acá ¿Cuál es el problema? Subíte al escenario No te puedo Yo me subo Llego al escenario La orquesta A la mierda La vieja se queda como... El gorrito Felicitaciones Que bien canta la nina Mira la mujer que canta bien Baje Sente Siguió cantando bien el concurso Otro que lo ha visto Luna que se quiebra Sobre la... Ya vamos Pati Como va a subir Ya la sonrisa de ella Era como... No era así Ya me molesta ya Estabais robando el show ¿A dónde va? Dime si esta noche La concha de la lora Otro globito Y bajo ¿Y qué tenía el globito? No Te regalaban un globito de color Ah un globito de color Que simpático Con un cordonito Y bajaban Como los cagüines Que la vida le pasan pulsera Acá le pasan Un globito No Cada vez se iba dejando su globito Y tú veías que iban participando De distintos colores Tercero o cuarta vez Ya no estábamos hoy Con mucho sentimiento Maldo No voy Y no puedo subir Y la gente hacía Fijando la guía Mucho chileno Pero mucho extranjero Todo me acostumbrado Pero me quedo bajo Ya Todo me acostumbrado Maestro Háganlo en Cibamol Por favor Los músicos Tú me acostumbraste Gracias A todas esas cosas Y ella No terminó de cantar Llévate el globito Y bajate Necesario Está buena No alcancé Lo único que le faltó Que pusiera la pata Así Y me tiraron Me bajaste rápido A lo bajo Pero después Ella Los músicos Dijeron Esta mina No viene Porque viene a comer Bueno No faltó Que le dijera A alguien De ahí Del restaurante Inmensa cosa esa De que Yo era una cantante Famosa en Chile Entonces Ella mandó a su madre A buscarme Para conocerme Me dijo Perdóname Si vos me avisás Cantamos juntas Pero vos no me hiciste nada Vos subiste al escenario Cambiaste el toro Me mataste Qué lindo Y después la conociste Y todo No la conocí Esa noche En el cantador A la mujer Que una vez Nos encontramos en Miami Hace muchos años Antes que falleciera Por supuesto Porque se me escuchó Después de muerta Me caigo muerta Del puro santo Y vino mucho La María Me conté con ella Fue un encanto De persona Y se acordaba Nos encontramos En un restaurante En Miami Y me dijo Y me dijo Y me dijo ¿Te acordás Del globito? Señor Elegí Un poco Mal Y me aforó Una letaza Pero esas anécdotas No hay problema Te metes a Másjuegosconloteria.cl Creas tu cuenta Y pones tu root Con tu contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda www.másjuegosconloteria.cl Vamos con la anécdota De Tinelli Vamos con la anécdota Yo fui No pero primero Nos vamos a comerciales Nos vamos a comerciales Piri, pim, 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 pim Volvemos de inmediato Al Gordillo Mi querido amigo José ¿Por qué no brindamos mi amor? A ver, Pati Cuénteme ¿Por qué quiere brindar? No sé Porque mira Siempre yo creo que hay cosas Que uno puede celebrar Además que con estas copas libres Son tan libres Oye, bien elegante Tus copas, Pati ¿Qué quieres que te diga? Pero ¿Sabes qué? A mí me gusta más relajada la cosa Pero ojo, de buena calidad Esto para mí Lo que tenemos en la mano Es perfecto La verdad Elegante o relajado No importa Libi tiene para todos los momentos Y con la mejor calidad Por eso visiten www.market.cl Van a poder encontrar El mundo en coctelería Copas de espumantes De vinos Vasos de cerveza Lo que quieran Recuerden www.market.cl Oye, siempre Libi Me encanta Salud, mijosito Salud, patita linda Oye, qué rico También saludo entonces Por amigo querido Con kwmarket.cl Una maravilla Oye, Dino Dino nos va a contar una anécdota Con Marcelo Tinelli Voy a contar dos Este va Cariño a la Mercedes Sosa Ya Nos tocó actuar en Temuco Y yo actuamos en Concepción Primero y después en Temuco Entonces nos piden Si nos piden Si piden a ella Si yo podía viajar con ella En el auto Y fuimos con Pedrito Que era mi amigo Y nosotros atrás Yíamos en Los Ángeles Antes no había el Bypass De Los Ángeles Claro Ahí había que pasar Por el medio de la ciudad Y mi querida amiga Que para descanse Una artistaza Una artistaza De primera Le dio hambre Y era 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 Pasamos A un Copé chiquitito Que había en la carretera Y yo me bajé Me pedí un café Y me senté En una mesita con paragüita Y ella entró Al local Y salió con una Coca-Cola De este vuelo Y tres hamburguesas Tres En esa que venía En ese tacho Sí Cuestión plástico Que viene Ya dijimos Nosotros las para el viaje Pensé yo Es para todo el equipo Claro Cariño Es para el viaje Puta la sacó Puso una encima Y de repente Hace así Las tres Las tres Huevón Y se las ampó Y yo pensaba Sí Ojalá el peo Se lo tira allá Pues huevón Tarjeta roja No Ahora sí que sí No Pero si Esa es una Y la otra Después Después de los aires Yo había conocido a Marcelo Cuando venía Mucho había el lunes A Tinelli Un día me llame Y me dice Quería hacer El festival Panamericano El humor El único chileno Era yo Habíamos 48 humoristas Mexicanos Ah lo hizo Lo hizo Y nos fuimos Con el catito ¿Dónde era esto? El gato En Buenos Aires Acuérdate que tengo que Contar una cosa del car Tres meses de pelo De Juan Carlos Veníamos allá Y llegamos allá Nos fue a buscar el sopa Que es el mano derecha De Marcelo Hasta el día de hoy El sopa nos fue acá Al aeropuerto Y nos fuimos a un hotel El compadre cerquita Media cuadra Del Obeliscot Qué buena Y bueno Dino bienvenido Este hotel Tinelli Marcelo Lo arrendó Exclusivamente Para Ideas del Sur Que es la productora Solamente los humoristas Están acá Los 48 humoristas Y el guazo chileno Me echamos Y si está listo Su habitación Puede pasar Y subo a la habitación Y bajo al tiro Le digo Flaco Sabes que yo no me quedo Aquí No la habitación Como el Q Pero como Si Marcelo Arrendó el hotel Me dijo Exclusivamente A todos ustedes Y están todos aquí Y ya me dijo El único que falta Es tú Le dije Voy a faltar Porque yo no me quedo En esta hua No te puedo No pero es que Te digo Me dice Marcelo Se arrendó este hotel Exclusivamente para ustedes Y llego Le hablo De la recepción Le digo Flaco Pídeme un remix Por favor Me voy a esa isa Y el Cato me dice Si estáis locos No me quedo En esta hua Y veo que el sopa El cabro Se corre hacia allá En el lobby A hablar por teléfono ¿Cachai? Le digo Estás hablando con Marcelo Y encima Me dice Presta A lo Marcelo ¿Qué pasa cabezón? Me dice ¿Cómo andás viejo? Bienvenido a Argentina Y va a salir todo precioso Vamos a hacer esto Me dice ¿Qué pasa con el hotel? Me dice ¿No te gustó? ¿Te cambian habitación? No le digo ¿Te hago una pregunta? Sí me dice Te lo juro por mi hijo Aldo ¿Tú cuando vayas a Chile ¿En qué hotel te quedáis? Me dijo ¿En el Cieratón o en el Hayat? Yo también Porque yo soy el número uno En mi país Y en esta hua Yo no me quedo Me dice ¿Pero cómo? ¿De dónde? Me voy al Támua de San Cristóbal ¿Cachai? Y el sopa dice Marcelo Es que no tengo tarjeta Voy a tener la tarjeta de crédito Le digo ¿No te caes problema? Con la mía Vamos a elegir Y después usted me reembolsa Pedí la presidencial Huevo Mira Y tengo de testigo Al Kiwi Que lo mandó Mauricio Correa Hace la nota Por el buenos días a todos Y el Kiwi Me fue a buscar al hotel Porque llamó a Ideas del Sur Y dijo Entra al hotel Está Y llegó No estaba yo allá Y me llama Y me dice Vente al Tau Huevo Vente para acá El Kiwi Me dice Hay que esperar con el Kiwi Me ir al baño Porque es una tremenda Es la presidencial Ahí está el guatondino Era el único Hueón que yo tenía Chafer exclusivo Para mí No Llegué a Telefe Un estudio gigante Hicieron con estos Prefabricos Un camarín cerrado Hueón Yo tenía peinadora Hueón Vestuarista Todo para mí Y los demás humoristas A los 47 Más En un estudio gigante Como el estudio 3 Lleno de clavos Hueón Lleno de silla Y ahí se cambiaban ropa Y iban saliendo Hueón a actuar Y yo era el único Hueón Con caberina Oye Y más encima te pagaron Perdón Perdón que interrumpa Pero vamos Un pequeño consejo Y volvamos Un pequeño consejo No me tires de la mano Que me duele Un pequeño consejo Y volvemos Pin 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 Para compartir siempre Entre todos Unas exquisitas Salsas De una típica Fuente de soda Es la línea Vintage Traverso Mayonesa vegana Mayonesa casera Mostaza Ketchup Ají pebre Ají crema Que le dan un sabor Extraordinario Como si estuvieras Disfrutando En una verdadera Fuente de soda Cambia el sabor De tu casa ahora Y conviértela En una deliciosa Fuente de soda En la línea Vintage Traverso El sabor Que siempre Nos une Entra en Traverso.cl Y descubre Todos sus productos Que grande Traverso Tal cual Es presentado Por WOM Nadie te da más SuperZo La tienda Que hace feliz A tu mascota Este otoño Viaja con Turbus KW Market Punto CL Todo para tu cocina Y hogar Tienda de productos Profesionales Tua Revela tu belleza Romeo y Julieta Listo para el momento Perfecto Y sigue Meitecico De lunes a viernes A las 5 de la tarde Pati Maldonado Se lo pasó volando Se lo fue el programa Se lo fue rápido ¿Por qué? Porque no está la vieja Porque no está la veterana Que me inhibe Me aconcha Me acorrala Porque me envidia ¿Te has sentido bien? La raja ¿Viste? Pin, 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 pin Y además con este hombre Divertema ¿Ya el programa? Simpático ¿Se van a ir juntos a Curacavi ahora? No, yo tengo que hacer una reunión Y él se va con la Pati Que la Pati es una mujer encantadora ¿Qué reunión tienes ahora a las 12 de la noche? Te voy a mandar Voy a mandar un beso grande A mi mujer, la Pati a mis hijas, a todas mis hijas, a mis hijos, a mis dos nietas, a mis ángeles más lindos, y una familia. Un besito, los amo a todos. Oye, pero espérate, ¿cuándo te casaste? Ya pediste matrimonio público. Ya, que después nos cuente dónde viene a contar. ¡Una locura murió de COVID! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! Si la vida nos permite, no se olvide que mañana voy a estar de nuevo. Mañana tal cual, a las 10 de la noche. Mañana… ¿Con quién estamos mañana? Con Jordi Castell. ¡No! ¡No! ¡Perdón!